Hola a todos, hoy vamos a aprender a conectarnos a una base de datos utilizando XAMM, para eso pues tenemos que abrir nuestro XAMM control panel si en caso ustedes este no tienen instalado el XAMM en la parte del vídeo les voy a dejar este en la descripción cuando lo suba el link para que ustedes pueden descargar el XAMM, una vez que ya tenemos el XAMM descargado primero que tenemos que hacer es empezar a utilizar los servicios, la Apache y el MySQL, al empezar a ejecutar estos servicios pues nos muestra que esto está funcionando correctamente, ahora lo que tenemos que hacer es abrir nuestro editor de código, vamos a poner este, en este caso voy a utilizar el Visual Studio Code que me va a servir para conectarme a la base de datos, ahora lo que tenemos que hacer acá es pues primero para abrir nuestra carpeta tenemos que crear una carpeta dentro del disco local C, ya que acá se encuentra instalado el XAMM, ponemos en la carpeta XAMM click y después vamos a la carpeta HTDOT y acá en esta parte nosotros vamos a crear la carpeta que nos va a servir para conectarnos a nuestra base de datos, ponemos por ejemplo conexión era, de esta manera y ahora pues simplemente lo abrimos en nuestro editor de código, abrir carpeta y ponemos que la carpeta que hemos creado está ubicada dentro de la carpeta XAMM y dentro de la carpeta htdocs y acá buscamos nuestra carpeta que es conexión era, lo seleccionamos y lo abrimos en la parte izquierda de acá nos va a mostrar que hemos abierto la carpeta conexión era, ahora vamos a crear un archivo de extensión php, vamos a poner por ejemplo el nombre y conexión php de esta forma como recomendación pues les recomiendo que instalen algunas extensiones de php por ejemplo el E2.3 que les voy a mostrar, que instalen por ejemplo para que puedan trabajar de una manera ordenada ¿no? por ejemplo el php debug ya lo tengo instalado y también instalen el php station pack que les va a servir muchísimo al momento de trabajar con código php y el php intellisense también tienen que instalarlo ¿no? ahora regresamos a nuestro archivo que hemos creado conexión php y acá tenemos que poner el código script que utiliza este lenguaje php ¿no? para poder este trabajar con código php como principal tenemos que poner este de esta manera el código script al poner de esta forma pues ya nosotros podemos trabajar este con código php ¿no? ahora dentro de acá tenemos que crear las variables las variables se crean con el signo $ como primer carácter y después ponemos cualquier nombre ¿no? en este caso voy a poner server voy a igualarlo a que a que por ejemplo el valor que creen en el lado derecho en esta parte dentro de las comillas simples por ejemplo tienen que poner localhost como yo lo estoy haciendo y después este dos puntos y también tienen que poner por ejemplo este el puerto ¿no? en mi caso fue 3.309 ¿no? el puerto que están utilizando acá ¿no? de MySQL el MIO es 3.309 en caso de ustedes sea diferente tienen que ponerlo así como está de ustedes ¿no? ahora acá se observa de que el valor localhost dos puntos de puerto 3.309 pues van a ser almacenados en la variable server ahora ¿qué falta? pues crear otra variable para el el usuario ¿no? el nombre del usuario ¿no? de esta forma vamos a crear otra variable que va a almacenar el valor de de ROOP ¿no? de esta forma ya que cuando nosotros trabajamos con con el con el software SHAN automáticamente por defecto nos muestra el nombre del usuario que es ROOP ¿no? y también pues en algunos casos este el SHAN este por defecto no tiene contraseña ¿no? pero si en caso ustedes tienen contraseña uno de ustedes ¿no? supongamos que le ha puesto contraseña lo ponen acá en esta parte de acá en las comillas simples en esta parte lo ponen a contraseña si en caso ustedes la han puesto pero por defecto viene sin contraseña ahora creamos otra variable para la base de datos ¿no? para almacenar el valor ¿no? en esta parte nosotros estamos a poner el nombre de la base de datos pero ustedes se preguntarán no hemos creado nuestra base de datos entonces tenemos que que en la parte del SHAN tenemos que abrir donde dice admin en la parte de MySQL ¿no? ponemos admin y nos va a abrir la página principal phpMyAcmin ¿no? acá nosotros este vamos a crear una base de datos ¿no? ponemos nuevo o nueva y ponemos acá en esta parte un nombre ¿no? en mi caso voy a poner era programación y voy a crearlo en la parte izquierda se muestra que ya se ha creado nuestra base de datos llamado era programación ahora que ya lo tenemos creado ponemos acá el nombre era programación después nosotros vamos a crear este dos bloques de esta manera como yo lo estoy haciendo que que nos va a servir para para verificar si la conexión ha sido exitosa o no ¿no? si en caso ocurra un error nos va a mostrar un mensaje de error por ejemplo dentro de acá de los paréntesis voy a poner por ejemplo p do y después voy a poner section ¿no? de esta manera un espacio y voy a poner una variable llamada e ¿no? esto se pone para este para que si en caso nuestra base de datos por ejemplo le ocurra algo ¿no? como un error nos va a mostrar ¿no? un mensaje en la parte de acá abajo en la parte de acá abajo vamos a poner este el método die de esta forma como yo lo estoy haciendo y dentro de los paréntesis vamos a poner por ejemplo un mensaje que diga conexión de error conexión de error ¿no? que no se logró conectar ¿no? como yo lo estoy haciendo deben poner y después este vamos a poner un espacio punto espacio y vamos a poner el signo la variable que hemos creado ¿no? de esta que es e ¿no? con el signo dólar y después ponemos este este guión el signo mayor error y en la parte de acá vamos a poner por ejemplo el número del método ¿no? que es este mensaje inglés ¿no? tenemos que poner así con sus dos paréntesis ¿no? indicando que este es un método que si en caso ocurra un error este nos va a salir el mensaje de conexión de error ¿no? ahora en la parte del trial vamos a poner el código el código si en caso no hay ningún error pues va a funcionar correctamente ¿no? nos va a mostrar un mensaje de conexión exitosa ¿no? primero tenemos que crear la variable com y después vamos a ponerle new pdo para para establecer una conexión con nuestra base de datos ¿no? y dentro de de los paréntesis voy a poner doble comilla y voy a escribir mysql dos puntos host y también voy a ponerle signo de asignación y voy a asignarle el el valor ¿no? de nuestra variable que hemos creado ¿no? en este caso server ¿no? ya que server almacena el valor local host con el puerto ¿no? después voy a poner este punto y coma y voy a poner ahora este de esta forma y le voy a asignar ahora este la segunda variable ¿no? o en este caso la variable database que va a almacenar este el nombre este el valor de de nuestra base de datos el nombre ¿no? en este caso voy a ponerla de esta forma coma y después este fuera de las comillas dobles voy a poner una coma espacio y voy a poner por ejemplo las siguientes variables ¿no? que hemos creado voy a ponerle username el nombre del usuario coma espacio y voy a ponerle ahora la otra variable de la de la contraseña password ¿no? y vamos a guardarlo todo con control s ahora que todo está bien correctamente lo único que queda es este entrar a nuestro navegador donde está abierto nuestra nuestra página principal que es php my admin en nuestro localhost vamos a abrir una pestaña más en este navegador en donde se ha abierto el php my admin ya tengan en cuenta eso abrimos una pestañita y ahora vamos a poner localhost de esta manera una barra de inclinación como yo lo estoy haciendo y acá vamos a poner este el nombre ¿no? en nuestra carpeta conexión era que se llama otra barra de inclinación y ahora vamos a poner el nombre del archivo que hemos creado desde acá conexión.php lo ponemos y si nosotros por ejemplo este por ejemplo le damos enter no nos muestra todo en blanco ¿no? es porque no hemos puesto un mensaje cuando que nos diga que si la conexión ha sido exitosa pues nos muestra un mensaje ¿no? conexión exitosa para eso pues tenemos que acá ponerle un mensaje ¿no? para imprimir un mensaje lo único que tenemos que poner es ese show de esta forma y doble y dentro de este de las dobles comillas vamos a poner un mensaje para que me imprima ¿no? conexión exitosa de esta forma y ahora si nosotros este lo guardamos y vamos a nuestro navegador y ponemos refrescar nos muestra ¿no? conexión exitosa de esta manera ¿no? de esta forma es como se logra la conexión ¿no? para resumir pues simplemente tenemos que tener nuestra base de datos creada en la programación poner el código en un archivo php llamado en este caso conexión.php poner el código dentro de este archivo de esta forma este especificar las variables del servidor el el usuario la contraseña si en caso no tiene no ponemos nada el nombre de la base de datos y después este los demás códigos ¿no? para que se logre la conexión si en caso la conexión es exitosa nos va a meter un mensaje conexión exitosa si en caso no conexión de error de esta manera es como nosotros hemos logrado este conectarnos a nuestra base de datos eso sería todo por el vídeo de hoy